Me voy a inventar un plan para escapar hacia adelante Y sabes que no es lo mío explicarte Pero ven Ven Pero ven Pero ven Y si luego resulta que hay dudas Y si luego resulta que hay dudas Si la mente no van a volverlos a escapar ¡Dale la madre! ¡Dale la madre! ¡Dale la madre! Y vamos tarde, y vamos tarde, y vamos tarde. Y vamos tarde, y vamos tarde, y vamos tarde. Y vamos tarde, y vamos tarde.